Próximo al equinoccio, este 23 de septiembre, sábado del 2023, nos lleva a la reflexión de la importancia del equinoccio para los mayas. Este fenómeno sirvió a los mayas para planificar las cosechas y celebrar victorias. En Xenitá se da el fenómeno arqueoastronómico que involucra la geografía, arqueología y astronomía, donde la sombra de las escaleras da como resultado la forma de una serpiente descendiendo en la pirámide de Xenitá. Esta serpiente es Kukulcán. Lo que muchos no saben es que no solo existe un equinoccio que es el de primavera, lo que muchos no saben es que también existe el equinoccio de otoño en donde el sol por segunda vez al año apunta directamente sobre el ecuador. Por lo tanto, en el día del equinoccio de otoño, el día durará igual que la noche y a partir de ese día, las noches serán más largas y los días más cortos.